La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, Siete, Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que te sientas más unido a Cristo, nuestro Salvador. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos enseña algo bellísimo. Las necesidades del pueblo, de la gente humilde, son trascendentes. Son obras de Dios. Es Jesús mismo quien provee para poder resolverlas. Jesús siente lástima y compasión por tanta gente que fue a escucharle, que tenía hambre, que estaban en despoblados, que muchos corrían el peligro incluso de desmayarse en el camino. Y no quiere dejarlos ir así. Quiere ayudarlos, quiere compartir un trozo de pan con ellos que les dé la fuerza necesaria para poder llegar a sus hogares. Pero se copieza con el pesimismo de los apóstoles, quienes todavía están aprendiendo, están en la escuela de Jesús y aún les falta mucho por aprender. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos siete panes. Esto está despoblado. No hay mucho dinero. Y siempre colocamos los peros. Porque una persona, cuando se limita a observar solo, valga la redundancia, las limitaciones, los peros, los contra, de cualquier situación, sin pensar que Dios es capaz de obrar maravillas en medio de su pueblo, entonces es fácil abandonar la tarea. Pero Jesús les dice, denme lo que tienen, yo los bendigo, yo los multiplico, yo soy el Salvador. Nos invita a confiar en el Señor. Pudiéramos hacernos una pregunta interesante hoy. Tú y yo, ¿en cuántas ocasiones hemos dejado de compartir el pan con el hambriento, de ayudar a alguien, a algún necesitado, solo porque nos quedamos mirando nuestras limitaciones? Cuando olvidamos que Jesús es el más grande y el poderoso de todo el universo, entonces las limitaciones reinarán. ¿Cómo te sientes hoy? No olvides las etiquetas, yo tengo un amigo sacerdote, y los sacerdotes buenos somos más. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.